Hola amigos como están les habla Ava07 y en este video como vieron en el titulo veremos el desafío de domar animales salvajes Ya les he enseñado a domar animales salvajes anteriormente pero supongo que puede haber algunas personas con dudas Así que decidí realizar un nuevo video y realmente cracks es muy fácil ya van a verlo es facilísimo lo podemos hacer en menos de dos minutos Pero mientras voy con la ubicación y todo lo que tenemos que hacer todo el mundo suscrito al canal si aún no se ha suscrito para que no se pierdan todas las guías de Fortnite como esta Y si no tienen el código IVX en la tienda cracks vayan a apoyo creador escriban IVX y aceptar y de esta forma estarán ayudando el canal y estarán ayudándome a bajar este pin de 170 que me hace imposible jugar Así que todo el mundo con el código IVX y continuando con el desafío podemos ir a cualquier ubicación alrededor del mapa ya que hay muchas ubicaciones de animales Pero lo que nos interesan sobre todo son los lobos, los Velociraptor o los jabalí ya que los pollos y las ranas no son animales que se puedan domesticar así que esto no nos servirán Una vez encontremos un animal fíjense que por ahí me viene persiguiendo un lobo así que voy a ir con cuidado Cuando consigamos el animal crack tenemos que saber cómo domarlo, para eso hay dos opciones pero realmente la primera no les recomiendo para nada que es simplemente lanzar un pedazo de carne Y esperar que el animal venga a conseguirlo, esa forma no es recomendable crack, la segunda forma lamentablemente lobito te voy a tener que eliminar Tenemos que eliminar a unos cuantos animales ya que fíjense espere que recoja aquí una de esta carne Nos vamos a fabricación cuando consigamos una carne y fíjense que con uno de carne y dos de hueso que conseguimos simplemente eliminando animales Podremos fabricar la capa del cazador así que cuando ustedes vean unos animales los eliminan y nos van a dar estos materiales Entonces fabricamos la capa del cazador y ahora que tengamos la capa del cazador nos la podemos equipar Simplemente la apretamos y esperamos unos segundos a que se equipe y ahora sí crack tenemos que buscar a un nuevo animal Bien sea lobo, jabalí o velociraptor para ahora sí domesticar Si no consiguen animales no se preocupen les dejaré un mapa con todas las ubicaciones de animales posibles en fornite para que vayan a cualquiera de ellas Y en este caso yo me encuentro en la parte de abajo a la derecha de arenas ardientes Aquí tengo un lobo, como tengo la capa del cazador el lobo no me detecta si no me viniera a eliminar Entonces lo que tengo que hacer con la capa del cazador equipada es acercarme, darle domar, por favor no te vayas lobo y listo Ha sido domesticado, lo que pasa es que con mi internet lento duró un poquito en reconocerlo Pero de esta forma crack estaremos domesticando animales Espero que les haya servido a todo el mundo, ya saben crack código EUAX en la tienda de fornite para ayudar al canal Y si les falta algún desafío por completar pasen por el canal que aquí se suben todas las guías de desafío Nos vemos en la próxima